Muy buenas tardes mi gente, miren aquí ando, vine a hacer un especial aquí en la tienda de Target, como pueden ver, Target, Target, aquí voy a entrar apenas, nos pusieron un reembolso buenísimo en la aplicación de Aibara, nos están regresando 4 dólares cuando compramos un Purex de este, el grande, y pues este fin de semana en los libritos de los cupones llegó este cupón buenísimo de 2 dólares, así es que nos va a estar quedando como por un dolarito y algo, ok? Ahorita yo les voy a estar dejando saber, aquí voy a entrar para hacer esa especial, ok? Y ahorita nos vemos. Ok, miren, ya estamos aquí adentro, yo sé que está más caro, ok? Está 7.99, pero como yo tengo tarjetitas de regalo y yo no quiero gastar de mi bolsa, así es que yo por eso me vine aquí, no me fijé si ese reembolso está en Walmart también, me parece que sí, pero de todas maneras usando este cupón y con el reembolso que nos van a estar dando, nos va a estar quedando tan solo a un dolarito con 99 centavos, que miren, es el galón grande, ok? Así es que yo me lo voy a estar llevando, a mí me gusta más este jabón, que ustedes no lo crean, uno de cuponera acá al lado de todo, pero me gusta más todavía que ni el chai, que ni el game, que lava muy, pero muy, muy bien que lava este jaboncito, ok? Ok, así es que bueno, aquí les dejo la oferta, ok? Usa este cupón si ustedes lo tienen, vas a pagar 4.99, a ver, no, 5.99, vas a pagar 5.99, ok? Y la aplicación de grato va a estar regresando 4 dólares, haciéndolo tan solo por 1.99 centavos, límite de 2, pero como yo nomás compré un periódico, así es que yo nada más me voy a estar llevando uno, como quiera, miren, este cupón ahí dice que límite 1, nada más nos está uno, ahí dice límite 1, idéntico coupon for shopping, ok? Ok, si tu cajera es estricta, nomás te va a dejar usar uno, así es que como yo nomás compré un periódico, solamente me voy a llevar uno, pero bueno, ustedes le pueden calar, todo depende de sus cajeras, ok? Bueno, voy a mirar otra cosita que me llamó la atención ahorita que miré, pero vamos a ver por dónde están, son las maquinitas de las Real Quick. Muy buenas tardes, mi gente, miren aquí con otro pequeño videíto de la tienda de Walgreens, tengo la ventana abierta, por eso me anda volando los recibos, pero miren, yo con los puntos que tenía, yo hice esta compra en línea ayer, la ordené, ok? Ok, ahorita lo que hice, cuando fui a levantar, me agarré otros 4 paquetes de papel Scott, con las Catalinas que tenía, tenía una Catalina de 6 dólares y 2 de 4 dólares, de las que me estuvieron regresando de estas pastas, ok? Yo las usé en el papel, agarré 4 paquetes, fueron 15 dólares, tenía 14 dólares en Catalina, yo nomás pagué 1 dólar por 4 paquetes de papel de baño, ok? Ok, aquí pueden mirar, miren, en total tengo 7 paquetes más que yo estuve agarrando el día de hoy, hice una orden en línea ayer, ordené un snogo, ya saben que este sobre todo nos está quedando por el precio de 1.99, hay un cupón de 1 dólar en la aplicación para este, ok? Lo tienen especial por 2.99, haciéndolo por 1.99, yo quería completar la compra de 10 para pagar con mis puntitos y yo no sacar nada de dinerito de mi bolsa, solamente los taxis, El Palmolive ya saben que hay un cupón de 50 centavos que se está aplicando a este, a este jaboncito de 99 centavos y nos está quedando tan solo por 49 centavos, ok? Así es que está muy bien porque ese no lo agarramos ni a 49 centavos en la tienda del dólar y estas pastas, pues ya les dejé el especial ayer también, compra 2, hay cupón de 2.50 y 50 centavos para otra, pagas 3.48 tú, pero te regresan una Catalina a 4 dólares, haciéndolas gratis más ganancia, ok? Ahorita andábamos en la tienda de Walgreens también ahí con mi hermana, saludos a mi hermana Yadira, que seguro va a estar viendo este video, espero tu comentario ahí hermanita. Andábamos con ella y ella como no tenía el cupón de gastas a 20 y te regresan 5, ella tenía un cupón diferente, ok? Entonces a ella le convenía, lo que hicimos con ella que agarramos las 2 pastas, pagó ella los 3 y algo que son de las pastas, le dieron su Catalina de 4 dólares y se agarró 2 paquetes de papel de baño y 2 de servilletas porque en esa donde fuimos ya no había de este, ok? Pero este, entonces pues a ella le salió bien así, ok? Este, usando la Catalina de 4 dólares para usarla para comprar 4 paquetes, 2 de servilletas y 2 de papel. Así es que si ustedes quieren hacer la compra separada, también si ustedes no tienen ese cupón de gastas 20 y te regresamos 5 en puntos, así lo pueden hacer, ok? Compren sus pastas y compren sus pastas y la Catalina que les den, pónganla para agarrar sus paquetes de papel de baño. Y miren por aquí yo les voy a estar dejando saber, en una de las compras yo había ordenado, porque no había usado en una aplicación, no había usado esto de las pastas, o había ordenado las pastas, un paquete de papel, el snogo y el palmolive y yo solamente terminé pagando de mi bolsita. Aquí les voy a enseñar el recibo. Bueno, este no es de las pastas. Miren, bueno, la cosa es de que eran 10 dólares ya con Toy Taxis, ok? Ahí está. 10 dólares su sello de puntos y solamente mi bolsa paga 85 centavitos por esta compra, ok? Que a mí me fue súper, súper bien, porque yo pago 85 centavitos y me estuvieron regresando 4 dólares para atrás. Así es que yo de mi bolsa no salió absolutamente nada. Esta comprita fue con ganancia, ok? Totalmente con ganancia. Y en la siguiente compra yo había ordenado dos paquetes de papel Skod, había ordenado un snogo y había ordenado el palmolive, pero salieron que no tenían el snogo, entonces, miren, aquí está mi compra, que fueron solamente, aquí está su total 799 con Taxis, ahí está, 870. Y ahí dice que me estuvieron quitando los 870, no sé cómo le hicieron para quitarme 870 de los Walgreens, pero bueno, como quiera estuvo bien. Ahí está, miren, yo no pagué absolutamente nada en esta cuenta de mi bolsita por dos paquetes de rollo y el palmolive, ok? Así es que bueno, así es como yo le hago, yo es como utilizo mis puntos para usar en cosas que realmente se necesitan. Y pues miren, ayer ustedes se pudieron dar cuenta de los paquetes que agarré, ahora agarré, son 6, 7 paquetes más, así es que pues yo ahí los voy a estar guardando. Como les dije, prefiero no ocuparlos, que sí se ocupan a la larga, ¿me entienden? Sí se ocupan, no es que no se ocupen, no es que no use papel, pero digo para tener extra, ¿me entienden? O sea, es extra, porque aquí en mi casa nada más somos yo y mi esposo, así es que pues ustedes saben, dos personas pues es suficiente, o sea, ya ahorita, gracias a Dios, mi reserva ya subió un poquito más. Y si la semana que viene hay buenas especiales, donde nos estén dando Catalinas, también lo que voy a estar haciendo es voy a estar agarrando para hacer agarrar más papel, ok? Bueno, y la última comprita que ya ahí está bien explicada, nada más aquí miren, se los voy a recordar, en Target, este, a 7.99, usé cupón de 2 dólares, pagué 5.99, ahí ahora me regresó 4 dólares, haciéndolo por 1.99, que miren, es el del grandote, ok? Grandotote, así es que es límite de 2, si ustedes quieren ir a usar 2 cupones y sus cajeras se los pasan, bueno, pues que bueno, me daría mucho gusto, espero sus comentarios, sus likes, no se olviden de sus likes y nos vemos en el próximo video, bye!